Yo soy Peter Embo, soy el consejero comercial de la Embajada de Bélgica aquí en Lima, soy responsable para Perú y Ecuador. Me gusta empezar con una foto más bien turística de Brujas, yo soy de la región de Brujas. Primero decir que en Brujas no hay brujas, o sea, no tiene nada que ver. Brujas refiere a puente, a muelle, entonces se refiere a su, digamos, función en el pasado como puerto importante para importar y exportar mercancía, sobre todo lana de Inglaterra y textil como producto de exportación desde Brujas. Entonces, me gusta usar esa foto porque realmente refiere a nuestra tradición comercial que ya tenemos desde siglos. También esa foto es tomada desde el techo de una cervecería que se llama Half a Man, que significa media luna, que hoy en día exporta su cerveza que se llama el loco de Brujas, que lo exporta a más de 40 países. Entonces, en pleno centro histórico de Brujas tenemos una cervecería moderna que exporta su producto a más de 40 países. Y lo curioso es que esa cervecería, por ejemplo, tiene un ducto de más de 3 kilómetros para exportar, digamos, el producto terminado desde la cervecería hacia el sitio donde lo ponen en botellas. Entonces, para mí es como un símbolo de nuestros productos, que son, digamos, una combinación de tradición y de innovación. Eso es lo que para mí representa o es la esencia de los productos belgas. Nos gusta, tenemos un buen equipo de fútbol. En junio hemos hecho, digamos, la última vez en la Copa del Mundo, digamos, un performance muy bueno en la Copa del Mundo y nos gusta celebrar. Y cuando celebramos aquí en la plaza de Bruselas, nos gusta celebrar con buenos productos. Entonces, nuestros productos banderas son la cerveza, las papas fritas, el chocolate, sobre todo los bombones de chocolate y las galletas. Y todos estos productos ya están disponibles aquí en Perú. Un poco, bueno, unos datos básicos sobre Bélgica. Bélgica es un pequeño país. Somos 11 millones, un poco como la población de Lima. Es una economía de servicios y nuestro PBI era de 450 mil millones de euros en 2018. Situado en el corazón de Europa, y eso es para demostrar un poco el tamaño, la diferencia con Perú. Perú es 42 veces más grande que Bélgica. El comercio, digamos, que tenemos es sobre todo intraeuropeo. 75% del comercio que tenemos es con, digamos, países vecinos de la Unión Europea. Y más o menos un 10% con las Américas. Si lo miramos un poco más en detalle, el comercio con Perú, la balanza comercial sí está en favor de Perú, gracias a la minería, a los productos de la minería. Pero también están entrando otros productos como café, cacao, y también otros productos como conchas de abanico, que también están llegando a Bélgica. Bueno, aquí lo vemos por sector. Bélgica se ha especializado en productos químicos y farmacéuticos. Eso es porque en Amberes se encuentra, digamos, el centro, uno de los centros, el segundo más grande centro petroquímico del mundo está en Amberes, en el puerto de Amberes, y por eso nosotros, en todas las estadísticas que tenemos de comercio bilateral con otros países en el mundo, productos químicos y farmacéuticos son los primeros. Acá en Perú, por ejemplo, estamos también importando vacunas, vacunas para niños que son hechos en Bélgica, es un ejemplo. Pero también estamos importando maquinaria y material de transporte. Al inverso, como ya dije, para Perú es sobre todo minerales, pero también como café, banana, cacao. Bélgica es un mercado interesante para testar sus productos. ¿Y por qué? Porque tenemos, digamos, la combinación de dos culturas. Bélgica se encuentra un poco en la frontera entre la cultura latina del sur de Europa y la cultura nórdica, y nosotros combinamos los dos. Entonces, si un producto puede funcionar en Bélgica, prácticamente podría funcionar en toda la Unión Europea. Por eso es un mercado interesante para testar sus productos. En el norte tenemos Flandes, en el sur Balonia y, bueno, en el corazón está Bruselas. Son las tres regiones que tenemos y en Bélgica tenemos, digamos, tenemos gobiernos descentralizados. Tenemos un gobierno central, pero también tenemos a nivel regional gobiernos y las regiones tienen bastante independencia. Si miramos un poco la posición de Bélgica dentro de Europa, y eso es importante para la cadena logística, vemos que Bélgica realmente está súper bien situada para la importación y exportación de productos. ¿Por qué? Esa franja azul se llama The Blue Banana y esa es, digamos, la zona donde se encuentra, digamos, la mayor población con mayor poder adquisitivo, porque esa es la zona donde desde, digamos, la revolución industrial se encuentra, digamos, la mayor actividad económica que va más o menos de Reino Unido hasta Milán y de Milán hasta Barcelona. Es por eso que en Bélgica tenemos una gran concentración de centros de distribución. Todas estas marcas tienen sus centros de distribución en Bélgica y tenemos más o menos 800 centros de distribución en nuestro territorio de todo tipo de producto, tanto para importación como exportación. Esos productos llegan a Bélgica a través de sus puertos. Tenemos cuatro, el más importante es el puerto de Amberes. Si miramos un poco en el mapa donde se encuentra Amberes, vemos que tiene una posición, digamos, tierra adentro, un poco como Guayaquil, que también se encuentra más adentro. Eso tiene una ventaja porque reduce los costos de la logística. Todo, digamos, que toda esa distancia de más o menos 85 kilómetros son kilómetros que ya no se tienen que usar camión o otro medio de transporte. Entonces, esto reduce, digamos, el costo. Y desde Amberes estás, digamos, muy cerca de los principales centros de producción, por ejemplo, en Alemania. Si miramos, eso es un mapa que muestra la importación expresados en millones de toneladas desde las otras partes del mundo y nuevamente se ve que el comercio intraeuropeo es lo más importante y desde América Latina más o menos llegan 10 millones de toneladas a los puertos de Bélgica. Al inverso, se ven también los números para la exportación desde Europa. Esos son datos sobre el puerto de Amberes. Hay una tendencia de cada vez más utilizar contenedores y en Amberes más o menos se mueven 10 millones de contenedores por año. En comparación, en Callao son 2.5 millones de contenedores por año. Nosotros tenemos, digamos, servicios de aduanas que son muy eficientes y que tratan de, digamos, de mentalizarse, de ponerse en el lugar del exportador o el importador. Entonces, tratan de ser muy eficientes y de hacer fluir, digamos, la cadena logística. Es por eso que, por ejemplo, los documentos y la declaración aduanera ya empieza en alta mar. Entonces, no se espera hasta que el barco llegue en el puerto, pero realmente ya están trabajando antes de la llegada del barco para que ya no se pierda más tiempo en el puerto. El puerto también, a pesar de estar tierra adentro, puede recibir los barcos, digamos, más grandes del mundo. Este es un patio de contenedores en Amberes. Es uno de los patios. Entonces, hay bastante, digamos, espacio. Y luego tenemos también buenas conexiones con tren. De hecho, Bélgica era el primer país en el continente que tenía tren. Entonces, en resumen, nosotros, digamos, Bélgica tiene una ubicación ideal. El costo total de la cadena de suministro es bajo. Tenemos soluciones logísticas completas y los servicios que tenemos son de calidad. Un poco sobre la población belga. La población belga es, en promedio, mayor que la población peruana, que es mucho más joven. De hecho, hubo un boom de niños después de la Segunda Guerra Mundial y luego bajó un poco la producción. En cuanto a ingresos, digamos, es un país que es dentro de los más igualitarios. No hay mucha diferencia de ingresos entre las diferentes zonas. Si miramos la canasta familiar, ese es un dato de 2014, pero pienso que sigue siendo relevante. El belga gasta mucho en su casa. A veces dicen que hemos nacido con una piedra en nuestro estómago. Y, en segundo lugar, gasta en alimentos. Un poco, bueno, las verduras y las frutas. Tradicionalmente, bueno, nosotros consumimos la manzana, pero tengo que decir que las frutas exóticas también están ganando popularidad. Si miramos la distribución, el canal moderno es el más importante. Entonces, tienes tres grandes cadenas de supermercado y unos dos, tres hard discounters y eso es. Entonces, los mercados tradicionales en la calle han perdido mucho de su potencia. Entonces, la gente realmente compra todo en supermercado. Si miramos un poco, es una figura interesante, si miramos un poco cómo llega un producto como cacao a Bélgica, vemos, digamos, la cadena tradicional con intermediarios, pero hay una tendencia también de la compra directa, que sí no es masivo, pero sí es un nicho que existe y que, según yo, sí va a ganar importancia porque cada vez más los consumidores son conscientes de la importancia de la sostenibilidad. Ahora en Bélgica hay bastante debate sobre el cambio climático que se está haciendo y entonces los jóvenes quieren productos, digamos, que son sostenibles. En ese sentido, les gusta también saber de dónde viene el producto y pienso que los productos que tienen origen y que pueden demostrar de que han sido hechos de una manera correcta, orgánica, sostenible, tienen un potencial interesante. Voy a concluir con un par de palabras sobre cultura de negocios, un poco lo que a mí me pasa aquí en Perú con los peruanos y viceversa, cuando los peruanos viajan a Bélgica, ¿qué podría pasar? Acá un primer elemento es que en Perú y en Latinoamérica en general la cultura es grupal. Si miramos esta publicidad de cerveza, vemos que todos se hacen uno, incluso se intercambian la ropa, entonces es como un grupo y el tema central de consumir la cerveza es compartir en grupo. En cambio, en Bélgica se vende la cerveza así, los amigos están un poco al fondo y se concentra, digamos, en el individuo. Entonces, es más una cultura individual y no tan grupal. Otra cosa importante es que en Bélgica se valora lo que sabes, no tanto a quién conoces. Entonces, aquí es el inverso, que muchas veces es importante tener una buena relación con una persona y luego, digamos, el saber viene después. en términos de comunicación, bueno, Bélgica se sitúa arriba, en la parte donde está Alemania, Holanda y Perú más abajo. Entonces, la comunicación es más directa, a los belgas les gusta decir directamente lo que piensan y no adivinar lo que el otro piensa. Eso genera a veces malentendidos. Entonces, aquí a veces por educación se dice ya muy bien, muy interesante, pero en realidad no es así, son expresiones por cortesía y del otro lado no se interpreta bien. Y finalmente, bueno, aquí también Bélgica estaría en el cuadro de Holanda y Alemania y Perú estaría por el cuadro de México en nosotros no somos tan expresivos, es un comentario que muchas veces recibo, como que tu cara no dice nada, no sonríes, ¿qué pasa? Entonces, somos un poco más fríos en la parte emocional, pero sí somos, cuando se trata de discutir, somos, no tenemos miedo de la confrontación. en cambio, aquí hay mucha expresión de emoción, pero no gusta mucho, digamos, el conflicto y entonces muchas veces lo que pasa es que los hombres de negocio que vienen acá les tengo que decir que tienen que tener paciencia, que muchas veces cuando no hay acuerdo se tiende a postergar, a alargar, no tomar decisión y entonces yo diría si ustedes hacen negocios con belgas, trata de ser directo, trata de ser transparente y quizás de decir diferente las cosas como son y creo que será valorado. Entonces, bueno, esos son unos puntos de cultura, de diferencia. Muchas gracias por su atención y bueno, hasta la próxima. Gracias.